Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es que es muy difícil controlar a miles y miles de empresas y a millones y millones de ciudadanos que estén usando inteligencia artificial como ChatGPT, pues en un futuro muy cercano Gémini y otros sistemas de inteligencia artificial que vayan surgiendo paulatinamente en los próximos meses y años. En ese sentido, es casi imposible controlar toda esa actividad de la inteligencia artificial en todo el planeta, teniendo en cuenta que hay miles de millones de usuarios de Internet y puede haber todo tipo de delitos, de trampas, de engaños, de falsificaciones, de suplantaciones de identidad, etc. Por supuesto que hay que intentar regular todo eso para que no sucedan ese tipo de cosas, para que no haya fraudes cibernéticos de todo tipo como existen actualmente, pero las cosas se complican. Por eso es absolutamente necesario que en otras partes del mundo suceda, como en Europa, que ha habido un pacto sobre una ley de inteligencia artificial que probablemente será aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Con la inteligencia artificial parece que surge un nuevo mundo, diferente al de hace unos años. Si pensamos en el ChatGPT, en Gémini, ese proyecto también de Google y otros muchos que están surgiendo o que pueden surgir en un futuro muy próximo, muy cercano, pues observamos que el desarrollo tecnológico se está acelerando de una manera increíble. En ese sentido, dentro de 5 o 10 años estaremos ya en un mundo realmente muy diferente al de hace 10 o 15 o 20 años. Ya lo estamos también ahora mismo respecto a hace 20 años, pero la aceleración es tan grande en el surgimiento de la realidad aumentada, de la realidad aplicada a las cosas, la realidad artificial aplicada a las cosas, que pues estamos ya en un mundo que no solamente es offline, es online. Yo diría que para la juventud es más online que offline, en muchos aspectos, porque muchos jóvenes pasan más horas conectados a Internet. El control de la inteligencia artificial tiene que ser muy riguroso, además tiene que estar desarrollado a lo largo del tiempo con revisiones continuas o constantes, porque pueden surgir nuevas amenazas para la seguridad cibernética y también para la seguridad de las personas que utilizan Internet en todo el mundo y especialmente en Europa, pero diríamos como la red de conexión es mundial, es global, lo que sucede en Europa, pues también produce efectos en otras partes del mundo y viceversa. En ese sentido está muy bien el pacto sobre la ley de regulación o ley de la inteligencia artificial en Europa, que se ha pactado ya, pero diríamos que tiene que ser un sistema de control estrictísimo, porque de otra manera se multiplicarán los peligros y aún así, aunque sea una ley muy rigurosa para defender los derechos de las personas, de la privacidad, de la intimidad, etc., pues habrá que estar muy vigilante en todos los aspectos. Las instituciones europeas han pactado la ley de inteligencia artificial después de 36 horas de debate. Esto todavía tiene que ser ratificado, aprobado, por votación por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Europa. En cualquier caso es un paso hacia adelante muy importante. En ese sentido, de lo que se trata con esta ley de inteligencia artificial que es pionera en el mundo, pues es regular el funcionamiento, diríamos, de la inteligencia artificial para que no suponga riesgo para las personas, para su privacidad y también para proteger a las personas del mal uso de la inteligencia artificial, para que no puedan correr riesgos excesivos. La cuestión es a qué se denomina riesgo para la persona. Se puede aceptar un determinado nivel de riesgo mínimo. Si el riesgo es de tipo medio, ya no se acepta. ¿Qué concepto de riesgo se maneja en esta ley? Habrá que leerla en detalle y saber efectivamente lo que dice para poder analizarla mejor. Y, por supuesto.